Todo inicia con un sueño. Comenzamos con una idea. Tenemos el espíritu emprendedor para hacer crecer el Perú. Esta capacidad emprendedora podemos transformarla en negocios innovadores de alto impacto, con innovación y conocimiento. Podemos seguir generando empleo de calidad, diversificar nuestros productos y servicios y cerrar brechas sociales. Estamos aquí para crecer juntos y para generar nuevas oportunidades para recuperarnos. Sabemos que en cada región del Perú hay emprendimientos innovadores, con potencial de crecimiento rápido, alto y sostenible. Uno de ellos puede ser el tuyo. Te esperamos en Startup Perú 8G+. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!